hola que tal amigos bienvenidos a este su canal de sin ver como mi nombre es ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión en esta ocasión quisiera compartirles unas extensiones que nosotros podemos agregar a nuestro explorador de internet para tener algunas funcionalidades que nos pueden resultar de mucha utilidad las extensiones son complementos que se agregan a nuestro explorador para que pues tengamos funciones que normalmente no las trae de forma predeterminada nuestro explorador estas extensiones las podemos encontrar por ejemplo para google chrome para microsoft edge para mozilla firefox para ópera entre otros exploradores de internet entonces pues no importa el explorador que nosotros estemos utilizando seguramente podremos encontrar las extensiones para este navegador bueno vamos a ver entonces cuáles son estas tres que yo les quiero recomendar en esta ocasión la primera de ellas es un blog origin esta extensión de un blog origin lo que hace es un bloqueador de publicidad esto nos ayuda para que cuando nosotros estemos navegando en internet en las diferentes páginas que nosotros podamos visitar pues no se llenen de publicidad en ocasiones estas páginas están cargadas de publicidad que nos pueden entorpecer un tanto la navegación entonces si nosotros tenemos instalada esta extensión va a bloquear la mayoría de esta publicidad y no nos estarán pues dificultando la navegación en las páginas de internet además también nos ofrece la posibilidad de bloquear la publicidad en youtube cuando nosotros ingresamos a youtube buscamos algún vídeo en muchas ocasiones pues antes de reproducir el vídeo que nosotros estamos buscando pues nos ponen vídeos de publicidad entonces con esta extensión de un blog origin esta publicidad simplemente no se carga y directamente se reproduce el vídeo que nosotros estamos buscando entonces pues puede ser de verdad de mucha utilidad esta extensión para que no nos esté mostrando tanta publicidad cuando estamos en internet bueno cómo podemos instalar estas extensiones vamos a instalar esta que les comento de un blog origin en chrome y para esto voy a abrir una vez que ya tengo abierto el google chrome lo que voy a hacer es en el buscador poner el nombre de la extensión que es un blog un blog origen ok ya le doy en buscar y busco en los resultados voy a entrar en este primer resultado que normalmente es el que me dirige a la a la chrome web store que es la tienda de extensiones para este explorador le voy a dar enter y lo único que tengo que hacer es desplazarme entre los encabezados para encontrar este de un blog origin ok ya que estoy sobre el encabezado voy a desplazarme con la flecha hacia hacia abajo hasta encontrar el botoncito para agregar esta extensión aquí encuentro el botoncito que dice añadir a chrome y le voy a dar enter y simplemente en este aviso que me sale con la flecha hacia abajo voy a buscar añadir extensión botón 1 de 2 este botoncito de añadir extensión y le voy a dar entero y como escuchamos esta extensión ya se ha agregado a mi explorador la verdad es que es una forma muy muy fácil para que nosotros podamos instalar las aplicaciones las extensiones en estos navegadores y pues normalmente no no tienen un tamaño muy grande entonces pues no se tarda en instalarse ni en descargar bueno en este caso ya tenemos agregada esta extensión de un blog origin en chrome como les decía para que pues bloquee la publicidad en las páginas de internet bueno otra extensión que les quisiera mostrar que les quiero recomendar en esta ocasión es una que se llama universal bypass esta extensión de universal bypass qué función tiene bueno cuando nosotros estamos buscando algún archivo que queremos descargar de internet normalmente pues en muchas de las páginas donde nos ofrecen esta descarga nos ponen publicidad antes de llegar al servidor a la nube donde está alojado el archivo que queremos descargar entonces pues en ocasiones tenemos este problema que nos mandan primero a páginas de publicidad y posteriormente pues ya podemos acceder a la descarga bueno con esta extensión de universal bypass nos ahorramos el paso de tener que entrar primero a la publicidad ya que directamente al nosotros darle enter al enlace que nos colocan en las páginas pues busca entre su base de datos y nos manda directamente a el servicio donde está alojado el archivo no nos manda a la página de publicidad como normalmente lo haría entonces pues esto nos puede resultar muy útil en primera para ahorrarnos tiempo y en segunda también pues para que no estemos visitando páginas que simplemente pues no queremos visitar sino que directamente nos direcciona al servicio donde está alojado el archivo entonces pues como les digo esta extensión se llama universal bypass y puede resultarnos de mucha utilidad para cuando estamos queriendo descargar cosas de internet pero simplemente no queremos estar visitando página tras página de publicidad entonces con esta extensión nos podemos ahorrar esos pasos y directamente ir a el servicio donde está alojado el archivo esta extensión como les comento se llama universal bypass aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces tanto para la tienda de chrome como también para la tienda de microsoft si es que están utilizando edge como navegador ya que en las dos tiendas se encuentran estas extensiones tanto un blog origin como universal bypass y la otra extensión que les quisiera recomendar se llama sorbe captcha resolve captcha esta extensión pues seguramente por el nombre tenemos una idea de que función tiene y es que resuelve en muchas de las páginas los captcha que nos ponen para autenticar que no somos robots entonces en ocasiones es un poco complicado para uno resolver estos captchas pero con esta extensión lo podemos hacer de una manera muy fácil desafortunadamente no es compatible al 100% con todos los captcha si con la mayoría entonces pues puede ser que en alguno no funcione pero en la mayoría de ocasiones nos puede resolver estos captchas sin problemas entonces esta extensión se llama resolver captcha esta extensión es la que nos puede ayudar en esta situación de pues tener que demostrar que no somos robots entonces pues estas son las tres extensiones que les quiero recomendar en esta ocasión como les decía un blog origin universal bypass y resolver captcha estas tres extensiones extensiones de verdad que nos pueden ser de mucha mucha utilidad así es que yo les recomiendo que les den una oportunidad ya vimos que es muy fácil instalar estas extensiones y en caso de que pues simplemente no no querramos conservarlas pues las podemos desinstalar de nuestro navegador y no pasa absolutamente nada entonces pues yo les recomiendo que les den una oportunidad a estas extensiones para que pues las prueben y si les convence pues las utilicen y en caso de que pues no sean de su agrado pues simplemente las pueden eliminar sin ningún problema de su explorador de internet bueno pues en este vídeo sería todo espero que les haya gustado que les haya servido como les decía les voy a dejar los enlaces aquí en la descripción para que puedan descargar estas extensiones y las puedan probar bueno pues si les gustó esta información los invito a que le den su manita arriba los invito a que se suscriban a que activen la campanita para que cada vez que tengamos nuevo contenido les llegue la notificación y no se pierdan nada de lo que estamos compartiendo aquí en sin ver cómo también los invito a que dejen sus comentarios para saber qué es lo que les gustaría que estemos compartiendo y pues de esta manera que pueda ser de más utilidad esto que estamos compartiendo aquí en sin ver cómo también pues les hago la invitación para que me ayuden a compartir esta información ya que pues uno nunca sabe a lo mejor alguien por ahí está buscando algo de lo que hemos compartido y pues le puede ser de utilidad entonces pues les pido de favor que me ayuden a compartir estos vídeos esta información para que pues le pueda llegar a más personas bueno pues como les decía esto ha sido todo en esta ocasión les recuerdo que mi nombre es Ricardo les doy las gracias por haberme acompañado en este vídeo espero seguir contando con su compañía en vídeos posteriores y por el momento bye bye